Ruta Barcelona Ramla pa' aquí, ramla pa' allá Esa es la lupa de Barcelona Ramla pa' aquí, ramla pa' allá Esa es la lupa de Barcelona De merced Viri Malena De merced Perro Chaval De merced la policía De merced Andulina Ramla pa' aquí, ramla pa' allá Esa es la lupa de Barcelona Ramla pa' aquí, ramla pa' allá Esa es la lupa de Barcelona De merced Mademoiselle Mademoiselle Javiño De merced Andulina Ramla pa' aquí, ramla pa' allá Esa es la lupa de Barcelona Ramla pa' aquí, ramla pa' allá Esa es la lupa de Barcelona De merced Viri Malena De merced Perro Chaval De merced la policía De merced Andulina Ramla pa' aquí, ramla pa' allá Esa es la lupa de Barcelona Ramla pa' aquí, ramla pa' allá Esa es la lupa de Barcelona ¡Para Barcelona! ¡Vamos a la lupa de Barcelona! ¡Vamos! ¡Bienvenido!